Centro Recreativo de la Ciudad de la Banda, jueves 22 de septiembre, bueno, últimos momentos de lo que es la despedida de la Ciudad de la Banda, Santiago del Estero, a Unito Flores, a su esposa que están aquí, sus cuerpos están en el Centro Recreativo. Alrededor de las 5 de la tarde, alrededor de las 5 de la tarde van a ser llevados al cementerio que está ubicado aquí en la Ciudad de la Banda, en la Suta Provincial número 11. Una importante cantidad de gente desde anoche, jueves, se dieron cita en un Centro Recreativo de la Banda para despedir a uno de los ídolos de la música tropical de Santiago del Estero y del país. A lo largo de la tarde, a lo largo del día de hoy. Así como lo están escuchando ahora, bueno, así ha sido a lo largo de todo el día. Pese al intenso calor que hace en Santiago del Estero, la gente sigue, sigue llegando para expresarle todo su amor al ídolo, Muguito Flores, pero también brindarle su apoyo y cariño a la familia que está pasando un momento difícil. Público de todas las edades, incluso ustedes van a poder ver niños en brazos. Público de todos los ídolos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!